¿Qué es el 25 de noviembre? No solamente de las instituciones, sino la unidad de toda la población, de toda la ciudadanía, ante un problema que mata, pero que asesina por el mero hecho de ser mujer. Por tanto, ninguna de las instituciones y ningún vecino, ninguna vecina debe ponerse de perfil ante esta problemática que tenemos en nuestra sociedad. Seguramente la tolerancia cero es eso, no mirar hacia otro lado y denunciar siempre cualquier manifestación de violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones. Miramos y buscamos miradas igualitarias, por tanto, tenemos que elegir esa mirada para no ponernos de perfil, para saber dónde tenemos que mirar y hacia un futuro, como digo, igualitario, libre de esta violencia de género. En un futuro con una ciudad donde la igualdad sea efectiva y real y sea un hecho.